La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que los siguientes grupos que recibirán la tercera dosis serán los mayores de 50 años y también los vacunados con dos dosis de AstraZeneca. Hay una propuesta concreta que será elevada mañana a la Comisión de Salud Pública, una propuesta doble. Por un lado, seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50, y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca. En cualquier caso, es una propuesta. A partir de ahí, tiene que ser, como siempre, la Comisión de Salud Pública la que realice las valoraciones concretas sobre esta propuesta. Se trata de la última propuesta de la ponencia de vacunas, el grupo de expertos que asesora al Ministerio. Hasta ahora, las sucesivas ampliaciones de las dosis de refuerzo habían dependido de los tramos de edad, salvo en el caso de los inmunodeprimidos, de los sanitarios y de los mayores de las residencias. Se va a incluir a los inmunizados con una vacuna concreta, AstraZeneca. Este grupo lo forman trabajadores esenciales, como son los policías, los bomberos y los docentes. Se les va a poner esta dosis extra una vez hayan finalizado las dosis completas y pasados seis meses. El Centro Europeo de Control de Enfermedades avaló hace tres semanas la tercera dosis para los mayores de 40 años. España, con este nuevo paso, se acerca a la recomendación empujada por los países del entorno, el aumento de los casos y la preocupación que genera la variante Omicron.